¡Bueno, Willy! Mapa hecho por Patuk88 Exacto, es un mapita que parece cuanto menos... Oye, curioso, estamos aquí, es a 20 golpes, Fargan Sí Y aquí, oye, poca broma, porque también poca broma con lo me gusta de la gente, ¿no? Eh, bueno, es que no paran de dar me gusta a la gente, ¿eh? Últimamente... Uy, te has quedado como adormilado con la mierda No ha sido uno de mis mejores disparos este, ¿eh, Willy? También te lo digo ¡Estado en el borde! ¡En el borde, eh! En el borde ¡Uy, qué asco me ha dado! ¡Qué asco me ha dado este humano! ¡Qué adelantamiento te acabo de hacer, eh, Willy! ¡Uff! Bueno, aquí cualquiera diría que hay que tirar hacia atrás, ¿no? Vale, ese es demasiado ambicioso, así que por eso mismo voy para allá La ambición es lo mío ¡Eh! ¡Te reinicia! No, no te reinicia Te reinicia si haces el PNL Está bien que te hayas rendido ya, Willy Pero bueno, pero bueno, pero esto que cachondeo es Es un cachondeo, ¿eh? ¡Seis golpes ya! ¡Seis golpes ya! ¡Pero yo he entrado! ¡Wil! ¡¿Qué?! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me está dando muchísima rabia este mapa Voy a intentar tirar donde tú, pero... Me está dando muchísima rabia este mapa Me está dando la rabia de un tentáculo Bueno, 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 casi le doy, casi le doy, Willy, he estado a punto Vale, bueno, lo único malo es que me da absolutamente igual ¿Qué es este mapa? ¿Qué es este mapa? ¿Qué es este mapa? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Está podrido, tío, este mapa No, es que no se puede ¡Hoyo! Y rebota y le mete dentro Y he rebotado, me ha metido ahí con un rebote increíble con las piedras O sea, ha sido increíble, la verdad, Willy Un rebote en las piedras, estupendo, ¿eh? Pocas veces he hecho yo esos rebotes en las piedras, ¿eh, Willy? Pocas veces, tira más fuerte, Willy, tira más fuerte Ahora sí que va a ir ¡Esta ahí está! Rebota en el rebote, también rebote ¡Pum! ¡Oh! Te has quedado corto de rebote, tío Vamos a ver, está ahí está Uh, te has pasado ocho pueblos ahora, ¿eh? Creo que te has ido a Wisconsin, en Alabama ¡Qué asco, qué asco! Venga, dámelo ayer uno, por favor, que yo me lo he ganado Yo no soy como este ¡Ah! Ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto Ya lo he visto, está todo lleno de metas Sí, pero yo voy a ir a esta ¿Dónde vas a ir tú? Yo voy a ir a esta ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? A ver, a ver, a ver Vale, un poquito más para acá A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Venga, no me lo puedo creer lo que me acaba de pasar No me lo puedo creer Lo sigo sin creer Oye, me lo man en ocho ¡Por Dios! ¡Es que me estaba pasando de todo! ¡Me estaba pasando de todo, Willy! ¡De todo! He dado al borde Me he subido por arriba Así, ahí, donde la llave Has querido meter la llave tú también, como yo Ahí Nada, tío, nada ¿Lo tienes? Céntrate, échate un poquito más para allá Ahora Ese es, ese es el turno Nada Me he quedado sin golpes Me he quedado sin golpes ¡Dos seguidos! Dos seguidos sin golpes, Willy Dos seguidos ¡Pero qué asco, tío! Uy, yo me he ido, casi me voy al otro hoyo, eh ¡Qué buena visión, eh! ¿Has tenido ahí? Pero si te echas un poquito más para acá ¡Hoyo! En tres ¡Vamos! Muy buen Me has dado la idea, Willy Me has dado la idea Aunque tienes ahí uno, eh Tienes ahí un hoyo bastante... A esto vengo yo Goloso ¡Uf! ¡Uf! Tienes que coger un poco más de ángulo, eh No te lo cuenta ese, eh Creo ¡El tío! Ahora sí Bueno, a ver Bueno, 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 bueno Bueno, a ver Todo se puede remontar en la vida, eh Menos esto, eh Menos esto, Willy Lo tiene bastante chungo No te voy a callar A ver Muchos dirán que se puede ir al hoyo de allí Que tenemos allí, eh Pero las setas Sin lugar a dudas Las setas Son mucho mejor, eh Voy a mirar aquí porque Demasiado humo Demasiado fuego veo aquí, eh Me ha visto la rata Vaya, ese hoyo Estaba ahí bastante bien colocado, eh Mira, mira, mira Donde está el hoyo escondido, eh Willy Qué rata Qué rata Cómo tiene que copiarme Porque no tiene personalidad No Qué asco, la verdad Willy, no es personalidad Muchos dirían de ir al hoyo directo Que es lo que voy a hacer yo, eh Aunque hubiera molado más Ir dando vueltas, la verdad Bueno, bueno He visto embudos Y luego estaba Hoy en uno He visto embudos Y luego estaba este embudo, eh Qué asco me estás dando, tío Qué asco me estás dando Bueno Muchos irían por la izquierda Pero No hay nada aquí Yo voy por aquí Como auténtico máquina Pues vas a bajar Igual que has subido, bajas, Willy No hay nada por aquí Pero bueno ¿Por qué no vas por el otro, Willy? No lo entiendo Porque ese es demasiado fácil, Fargal ¿Y desde cuándo has visto tú? Que a mí me gusta lo fácil Pues también es verdad, Willy Vete por el difícil, tío Ah, que hay que meterlo ¡Ostras! Se me ha complicado un poco, Willy Se me ha complicado un poco Hoy en seis Aquí comienza la remontada Que jamás Vio nadie Bueno, y él también lo mete en seis No, no, no Es que Es que aquí hay que meterlo El problema de este hoy Es que hay que meterlo de una Como lo que acabo de hacer ahora mismo ¡Ah! 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 Fargan, Fargan Fargan, 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 eh Es que lo quiero hacer Esto ya es algo personal Contra mí mismo Nueve Y después del nueve Va el diez Y después del diez El once Muy buena, Fargan De verdad Estás ahora mismo Pletórico Estás, vamos Voy a tener que volver para atrás Y no me va a dar tiempo ¡Vuelve! A ver Voy a ser que la de la R También te digo Pues también es verdad, eh Willy También es verdad Tienes que la de la R Es que mal te has quedado, Fargan Yo ya, mira Te vas a veintinueve Y listo Bueno, voy a intentarlo, eh De todas formas Voy a intentar Irte a veintinueve Irte a veinte, perdón Madre mía La Jomas ha ido Ahí está ¿Lo tienen? Lo tienen Este es un buen sitio Para quedarse Vale, si lo haces Con un despacito Perfecto A ver si me doy un hoyo directo ¡Ah! Bueno, no me voy a No me voy a veintitantos, eh No está mal No Dieciocho está muy bien, Fargan Dieciocho está muy bien Tú en seis Está bien, está bien Está genial, Fargan, de hecho A ver Bueno, he visto varias metas Eh, yo tiraría por esta Hoy en uno Bueno, yo en dos Bien ¡Vamos, vamos! Este era fácil Este era sencillo, eh Este era muy De una De una hay que meterlo aquí Estos no son los míos, eh No es mi especialidad Hay que tirar más fuerte Me cago en todo Bújame Me cago en todo Vale, voy a esperar a que tires tú Qué asco me estás dando ¡Ah! Fargan, me das un asco, hijo ¡Hala! Me he saltado tú Qué asco, tío Qué asco Qué asco Uy, te podías haber quedado Y te hubiera empujado, eh Si ves que yo no he decidido Quedarme o no quedarme Ya está, hoyo en cinco Bueno, yo Bueno, yo, eh Oyo en cinco Porque la remontada se viene Y viene preparada La remontada La remontada no se huele, Willy La remontada no se huele La remontada La remontadinha Es que muy, muy rápido, tío No sé Esto se me da fatal ¿Quién pasa o corre? Ojo, ahí está ¡Oh, no! Vale, vale, vale Muy bien, muy bien Poco a poco Poco a poco Poco a poco Muy bien Vamos a ver qué es esto Vamos a ver qué locura es esta Vamos a ver qué es esto Que no veo nada Vale, hay varios hoyos Que te suben arriba Igual Vale Eh, probamos uno, Fargan Dice, sorry Aquí no hay nada Dice ahí, eh Yo voy a tirar aquí mejor Para hacer uno, yo no ¡Qué ascomidad! Voy a tirar ahí mejor ¿Qué te parece, eh, Willy? ¡Oh! ¡Qué ascomidad! ¿Qué te parece? Willy, Willy ¿Qué te parece? ¡Oh! Entro directo Entro directo Entro directo, tío Pero iba tan rápido Que me he salido, tío Es que la potencia Al final Gracias, tío Entro directo Te ha ayudado, eh Para que luego digas Que soy buena gente Venga ¡Hoyo en cuatro! ¡Hoyo en cuatro! ¡Hoyo en cuatro! ¡Hoyo en cuatro! ¡Yo también! ¡Ya estuve a Fargan! ¡Uy! Bueno, pues nada Tener un poquito de suerte En la vida Vaya Que más que veo Que me sale mal Y le vuelvo a dar ¿Qué está pasándome? ¿Pero esto ¿Qué hay que hacer aquí? Es que no sabe Ni el que ha hecho el mapa Nada Si es que no tiene Ningún sentido esto He visto mapas Sin sentido Y luego estaba este ¡No, no, 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 no! Esto ha rebotado Y tener la suerte De un... Creo que he encontrado La clave Creo que he encontrado La clave ¿Qué es esto? Nada ¿Cómo rebotas aquí? ¿Tienes la suerte esta? ¡Pero tío! Vale, ahora sí ¿Qué es esto? ¿Qué arcasón de hoy es este? Bueno, yo no sé Ni dónde estoy, Willy Llevo 16 golpes Esto Ahí me resetea Nada, tío Nada 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 Es que ahí te reinicia Es verdad Bueno, 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 bueno O sea, esto era tener la suerte De... Cleopatra De Cleopatra, tío Y nosotros no tenemos la suerte De Cleopatra Pues nada Voy a tirar Yo que sé A toda leche aquí Y... ¡Pah! Bueno, no sé Ah, si me he quedado sin gol A ver, elige izquierda o derecha, Willy Yo no le he dicho nada Elige tú No, no, vamos Elige tú uno Venga, yo derecha Sin duda Sin duda alguno Este era el peor, Willy No, no, es por la derecha Le sale el fácil, tío De verdad Es que tiene una suerte No, 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 no No, no, no Hoy yo en tres Hoy yo en tres Y ahora he iniciado Para venir conmigo La ratilla Farganía Hoy yo en cinco, tío O seis, eh, Fargan Porque nunca No, el cinco El cinco, el cinco El cinco está bien El cinco está bien ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! He escogido el camino malo No, esto no, tío Esto no Esto no A ver si se puede hackear Es un triple triabuzón, Fargan Que esto Bueno A ver si se puede hackear Esto de alguna forma Si se puede hackear Bueno, bueno Vale, me he quedado en el siguiente Me he quedado en el siguiente ¡Por favor, no te muevas más! Quieto, quieto Párate, párate ¿Qué está mostrándome? Vale, en el siguiente Estoy en el siguiente Muy bien Genial Quédate aquí, por favor Quédate aquí, quédate aquí Párate, 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 párate ¡Ah! Me acaba de pasar Bueno, 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 bueno Creo que la clave está en tirar despacio, tío Pero si acabo de dar Yo acabo de llegar a la meta yo antes ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Pero tío, esto es súper chungo Por favor, no te caigas Vale, vale, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué has hecho, rata? Oye en uno, Fargan Sí, oye en uno, dice Bueno, yo no estoy tan mal tampoco, ¿eh? Once Creo que tú lo has hecho en trece, ¿eh? Yo lo he hecho en trece, sí Lo he hecho en trece Si lo hago de esta Sí, sí ¡Vamoo! He estado aquí He llegado hasta el hoyo Y me la ha escupido Ya sabes lo que dicen Ya sabes lo que dicen del hoyo, Willy Que tú te tumbas Vale, me he colado Muchas gracias, Willy, por ese empujón Fargan, eres lo más asqueroso que he visto Muchas gracias, Willy, por ese empujón ¡Qué bueno el empujón ese, Willy! Ha sido tremendo, de verdad Ha sido increíble He botado en tu mierda, en tu caca La caca que tienes ahí encima He rebotado encima de ahí, ¿eh? ¿Cómo te gusta? A ver, muchos dirán Que no sabemos cuál es el hoyo Pero... Vaya Genial ¿Me ha tirado? Genial Joder, es que tienes que tener la suerte de... Yo por ahí he ido Y no me ha tirado al hoyo, ¿eh? Ah, pues sí Y en tres golpes Y en tres golpes, de verdad Me he cansado de pensar Os regalo un hoyo Genial Que tires, Willy, que tires Que estás en medio Que tires No, da igual, pero empujame ¡Que tires! ¡Fargan, Fargan! Oh, no puedo ¿Qué? ¿Es troll? Es muy troll Empújame, Fargan No, voy a tirar aquí mejor ¡Que rata es! ¡Que rata! ¡Vamos! ¡Que ratón! A ver Gracias por haber jugado mi mapa Me lo he pasado muy bien haciéndolo Lo que más me ha costado ha sido pensar Os recuerdo que mi nombre es Patuk Pero ¿Cuál era el número que aparece al final de mi nombre? El que se acuerde gana Vale Pues sí, yo ya lo tengo Yo ya sé cuál es Yo ya sé cuál es, Willy Tira tú Yo ya sé cuál es también Pues tira, tira No te lo voy a decir Ratón 88 Era 88 ¿Qué te piensas? Nosotros tenemos una memoria alucinante Y Fargan gana ¡Que asco, tío! ¡Que asco! ¡10 puntos! ¡Uh! Patuk Un mapa increíble De verdad Hazlo más así De los que pierde Willy Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!